Además de hacer fila por varias horas y esperar de pie, muchos salvadoreños también se vieron afectados porque algunos bancos les descontaron parte de los 300 dólares para pagar préstamos o deudas, según lo explicó el ministro de Trabajo, quien afirmó que se pondrá en contacto con la superintendencia del sistema financiero para establecer posibles sanciones. No es momento para estar aplicando ni comisiones ni tampoco los descuentos. Hubieron un par de personas que nos denunciaron que un buen porcentaje de los 300 dólares se los habían descontado porque tenían algunas cuentas pendientes o moras con este banco. No puede estarse aprovechando la situación que tiene que ver con la cadena alimenticia del pueblo, de los hijos, de los trabajadores. En otro tema, Rolando Castro cortó de raíz los rumores que apuntaban a que las empresas volverán a funcionar de forma normal a partir del 13 de abril. Castro dijo que mientras el presidente no lo ordene, ninguna empresa puede operar de forma normal. Nadie, absolutamente nadie, puede decir cuándo van a empezar a trabajar normalmente. Esto lo define el presidente de la República con todo el gabinete de salud y en consejo de ministros. Ningún empresario, ninguna persona puede decir cuándo va a empezar a trabajar de forma normal. También reportó que hasta el momento se están procesando más de 9.000 denuncias de presuntos abusos e ilegalidades de parte de muchas empresas y negocios que estarían ir respetando las disposiciones de este periodo de cuarentena domiciliar. Que se nos abra una puerta. Son salvadoreños que a través de una videollamada piden al gobierno que les permita regresar a su país. Que se nos abra una puerta para poder ingresar al país y someternos a las pruebas que el Ministerio de Salud estime. Han quedado varados, quién sabe por cuánto tiempo. Debido a la pandemia del COVID-19, el gobierno salvadoreño decidió cerrar el aeropuerto internacional para los vuelos comerciales. Están tan desesperados que se han organizado, entre otros con las mismas circunstancias, para contratar un vuelo tipo charter y regresar a El Salvador, partiendo desde la Florida. Que nos ofrece un vuelo que vale 49.000 dólares. Es un vuelo para 30 personas. Lo que nos está imposibilitando ahorita es el permiso, la autorización para que le puedan dar a esas aerolíneas que pueden hacer esos vuelos. Sabemos que las aerolíneas normales no las están haciendo. Cada día que pasa es una preocupación, porque con el tiempo el dinero también se agota. Estamos en un país que si nosotros nos enfermamos aquí, no tenemos el derecho o no podemos acceder fácilmente a un sistema de salud. Al final uno se acerca así, exilado. Uno de los que está en la misma condición que Sofía y Carlos, que es el alcalde de Santa Tecla. Vemos que el aeropuerto está abierto, que el aeropuerto está abierto para los extranjeros, para que puedan repartiarse a sus países. Está abierto para que Estados Unidos y otros países le manden los deportados, los salvadoreños deportados. Pero no está abierto para los que legalmente salimos del país y queremos regresar legalmente a nuestro país. Todos coinciden en que hoy más que nunca deberían estar junto a sus familias. He conocido gente que está en Alemania, que está en España, que está en Panamá, que está en México, que está acá en Estados Unidos con este servidor. Mientras tanto, el Ejecutivo, por su parte, ha anunciado que hasta el 19 de abril podría abrir el aeropuerto para los vuelos comerciales. Estoy en busca de cumplir mis sueños, de marcar la diferencia, de ir más allá, de ser un profesional que deje huella en la sociedad. Tus ideales no están lejos de cumplirse. En la Univo puedes prepararte para generar un impacto positivo en la sociedad. Ser un profesional que ponga sus conocimientos al servicio de los demás, que impacte en la vida de las personas o que impulse el desarrollo del país. Es momento de trascender con tu talento. Trasciende hacia un futuro brillante.